Gracias al presidente y a nuestra Asamblea Legislativa de la Bancada Cian, ahora la diáspora puede votar, y han tenido su derecho. Y saben lo mejor de todo, que lo están ejerciendo. Están yendo, los pensulados están yendo, todos allá. Es increíble, nos emociona bastante. Y bueno, cuidemos este proyecto, salgamos todos a votar, es importante que salgamos todos a votar. Cuidemos lo que tanto nos ha costado y sigamos caminando el país que todos soñamos. ¡Ni comas! ¡Ni comas! ¡Ni comas! ¡Ni comas! ¡Ni comas! Y gracias a ustedes, se lo juro que vamos a ganar.